El revuelo en el país por la renuncia del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, tras el escándalo por el bombardeo en el que murieron por lo menos ocho niños. Eso es lo que ha dicho ya la Fiscalía, aumentaría a 18, el número total de muertos en este bombardeo, que fueron presentados por el ministro y por las Fuerzas Armadas como bajas dadas en medio de un combate, de un bombardeo, y que eran integrantes de las disidencias de las FARC. Pues seguimos haciendo la lectura de todas las reacciones de los hechos políticos. Tenemos contacto con el senador del partido FARC, Julián Gallo. Senador, buenos días. La lectura que tiene de este hecho, de la renuncia del ministro. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Pues no solamente era necesaria la renuncia del señor ministro, se veía venir desde hace días ya en varios debates que se habían realizado, tanto en la Comisión Primera de Senado como en la plenaria. Habíamos mencionado en esos debates la necesidad, no solamente de que renunciara el ministro, sino también que se modifique la política de seguridad que viene adelantando este gobierno. Es claro que se hace necesario revisar esa política, modificar también para actualizar a las nuevas realidades la doctrina militar que se viene implementando. No podemos seguir como sociedad bajo una doctrina que convierte a los ciudadanos en enemigos del Estado por el simple hecho de protestar. Senador, déjeme plantearle este cuestionamiento. Usted hoy hace parte de una realidad indiscutible del país después del acuerdo firmado con el grupo guerrillero al cual usted perteneció, las FARC. Antes usted tomó decisiones que evidentemente también hacían parte de una serie de denuncias gravísimas relacionadas con esas faltas a las reglas de juego de todo conflicto armado que ustedes irrespetaron también como integrantes de las FARC. Ahora usted, senador, ¿cómo ve el hecho de que en medio de todo esto haya niños? Ustedes fueron reclutadores de menores de edad y allí murieron muchos niños, también inocentes. Ahora ocurre lo mismo por una acción desproporcionada de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo interpretarlo desde su punto de vista como excombatiente de las FARC, quien también participó de hechos como el reclutamiento de menores? Bueno, nosotros teníamos una política muy clara de reclutamiento. Hay que hacer una precisión en este debate y es que a la luz del derecho internacional humanitario se considera menor para esos efectos. La edad de 15 años actualmente hay un protocolo facultativo de Naciones Unidas que está buscando elevar esa edad a los 18 años, cosa que nosotros obviamente respaldamos. Pero más allá de eso, la lucha por la solución política, por acabar este conflicto, lo que busca es precisamente sustraer a todos los colombianos, sobre todo a los jóvenes colombianos, que son los que han puesto la mayor cota de sangre en esta guerra fratricida, para que esto no siga sucediendo. Por eso estamos planteando precisamente la necesidad del cambio de la política de seguridad y de la doctrina militar que permita y posibilite y que enfoque los esfuerzos fundamentales del Estado y del gobierno colombiano en poner fin definitivamente al conflicto armado interno que tenemos porque no puede ser este el destino de nuestra juventud. Senador, ustedes hoy están en contra de eso, del reclutamiento de menores, pero mientras hizo parte del grupo guerrillero, mientras usted dirigió una de las columnas de este grupo guerrillero, pues promovió hacia una parte de las políticas el reclutamiento de menores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para reclutar menores? ¿Por qué nunca estuvieron por fuera de la ecuación? ¿Cuál es la razón para reclutar menores? Es un grupo de abandono, de atraso, de falta de oportunidades y esos fenómenos son los que terminan llevando a muchos jóvenes a buscar esas salidas de manera que, repito, lo que hay que buscar es acabar definitivamente con el conflicto. Eso es lo mejor que se puede hacer para evitar que este tipo de hechos tan dolorosos puedan seguir sucediendo. El bombardeo fue contra disidencias de las FARC, hombres que aparentemente pertenecieron al grupo guerrillero del cual usted fue parte. ¿Cómo analiza usted eso que está ocurriendo? Disidencias de las FARC haciendo lo mismo que hacían antes de las FARC. Bueno, nosotros claramente hemos expresado que aquellos que no quisieron, digamos, llegar a la culminación del proceso de paz lo hacen producto de una gran equivocación. Hemos sido claros en condenar esta decisión porque, repito, lo que buscamos con la firma del acuerdo es precisamente acabar con este tipo de situaciones. Por lo tanto, rechazamos y nos parece que no tiene sentido luego de la firma del acuerdo que sigan existiendo este tipo de fenómenos. Entendemos completamente, senador, que ustedes ya no hacen parte de ese juego y que no están de acuerdo, pero déjeme insistirle en la razón del reclutamiento de menores para entender un poquito el fenómeno de la guerra. ¿Eran escudos humanos? ¿Por qué se reclutan menores en la guerra? No, no se trata en ese caso de escudos humanos. Les repito que en el campo colombiano hay una realidad. El Estado no le brinda ninguna posibilidad a estos jóvenes y lo que encuentran, digamos, como única alternativa de vida, incluso de poder subsistir, es a veces ingresando, digamos, a ese tipo de organizaciones o de alternativas porque no hay en el campo salud, no hay educación, no hay posibilidades de trabajo, mucho menos de recreación. es una realidad que tenemos nosotros como sociedad y que solamente será posible acabarla en la medida en que el Estado colombiano se vuelque a hacer presencia en el campo, no solamente a través de las fuerzas militares, sino con planes de desarrollo, de inclusión, que permita que finalmente esos territorios afectados por el conflicto hagan parte de la vida y de la legalidad de nuestro país. Claro, claro, entiendo eso, ni más faltaba, pero, senador, que el Estado a estos menores no les dé los derechos y las garantías que se requieren y necesitan, tampoco le da derecho a los grupos al margen de la ley, como lo fueron las FARC, para obligarlos a aportar un fusil y forzarlos. Bueno, es que esas son condiciones, digamos, objetivas que existen en el campo, no se trata de que el Estado se escurra, digamos, de esa responsabilidad que tiene de darle garantías a todos los ciudadanos e, insisto, el campo colombiano tiene unas realidades que no se pueden desconocer y eso es lo que lleva a que muchos de los jóvenes campesinos se vean obligados a tener que vincularse a ese tipo de grupos y de actividades porque realmente no encuentran otra alternativa. Esa es una realidad que no se puede desconocer y no se puede tampoco, digamos, esquivar el hecho de que realmente esa exclusión social que se da en la sociedad colombiana es la que está en la base causal de este tipo de fenómenos. Esos niños que entraban a las filas, senadora, ¿qué edad recibían un fusil? En la edad de reclutamiento que había en las FARES a partir de los 15 años, repito, como está establecido de acuerdo al derecho internacional humanitario que es el derecho que de alguna manera busca regular las confrontaciones armadas. Pero no sólo la falta de presencia de Estado digamos crea el caldo de cultivo sino también la guerra por el narcotráfico, por querer enriquecerse con los dineros ilícitos de los cuales también hizo parte las FARC. ¿Cómo tratar de visualizar precisamente un cambio frente a ese fenómeno? Bueno, esa es una visión que tiene este gobierno que le quiere echar la culpa de todos los males del país al narcotráfico. Es una expresión de los fenómenos estructurales que hemos mencionado. El narcotráfico no es el origen del mal, es un síntoma de los males que padece la sociedad colombiana y que tienen en el caso del campo su origen en la concentración de la tierra en muy pocas manos pero también el hecho de que el Estado ha sido incapaz a lo largo de 200 años de vincular al desarrollo nacional estas regiones. Por eso ustedes en el acuerdo de La Habana si lo analizan en profundidad van a encontrar que en el punto uno de la reforma rural integral se plantea no solamente el darle tierras a los campesinos que la necesitan sino también la construcción de una serie de infraestructura social a partir de los planes de desarrollo con enfoque territorial que buscan precisamente cambiar esas realidades que dan origen no solamente a las guerrillas sino también al paramilitarismo y también a la existencia del fenómeno del narcotráfico que repito es una consecuencia de esa realidad estructural del campo colombiano y no el origen de los problemas. Julián Gallo senador partido FARC gracias por acompañarnos en Noticias Caracol esta mañana.